Por esta elección, una gran responsabilidad que voy a asumir a partir del día 3 de enero de todo un año, agradecerles y pedirles el apoyo decidido, nuestro presidente Nicolás que ha avanzado mucho en los grandes sueños que nos hemos propuesto. Hemos visto que hay muchas cosas pendientes que todavía nuestro alcalde de Comas tiene que seguir y va a trabajar con todos nosotros hasta culminar esos procesos, esas propuestas que nos traen de distintos países que quieren invertir en IMA Norte para beneficio de los seis distritos. Es importante que la continuidad no se rompa, por eso te pido Nico que sigas adelante a mi lado con la finalidad y al lado de todos los alcaldes de concretar todos esos proyectos que están en cierre. A los alcaldes, tanto de Santa Rosa, de Alcón, de Fuente Piedra, Independencia, Coma, Caraballo, lo único que nos une es el trabajar juntos por el bienestar de todos aquellos pobladores que confiaron en nosotros en una gestión municipal. Y eso pasa amigos porque tenemos que llevar grandes proyectos que beneficien a muchos distritos. ya Lima está pues por ver ese proyecto para los distritos balnearios como es Santa Rosa y Ancón y así vamos a seguir peleando muchos mayores proyectos. No olvidemos de que Foniprel ya abrió su concurso, también tendremos que ir pensando en poner proyectos allí. Tocar todas las puertas abiertas se puede ver y también continuar con esos tres programas que tenemos y tenemos que comenzar a iniciarlo, que es la seguridad ciudadana, lo que es la limpieza pública y también lo que es salud. Son programas que nos van a dar a nosotros como distrito el bienestar a nuestra población. No sabemos cómo amanecerán el primero de enero en nuestro distrito después de la fiesta. Pero ya tenemos que comenzar y planear qué es lo que tenemos que hacer en adelante. También se viene ya la etapa de verano, tanto en Santa Rosa como en Ancón, en la cual la mayoría de la población nuestra de los distritos aledaños van a venir a veranear. Y había una propuesta del señor de la Secretaría Ciudadana de Ancón de apoyar. Vamos a apoyar comunidades para que todos los días domingos estén reguardados los bañistas que vienen de nuestro distrito. Entonces también tenemos que trabajar ellos, quizás ya a partir de qué fecha habrás compuesto el señor de Ancón, a partir de cuándo? El domingo 6. El domingo 6. Ponernos a disposición nuestras unidades para el resguardo de todo lo bañista que como repito son nuestros, de nuestro distrito. ¡Gracias!